que tal chicas bienvenidas a un nuevo vídeo mi nombre es jessy muchísimas gracias por estar conmigo nuevamente y el día de hoy chicas les traigo cuatro menús súper fáciles rendidores y económicos así que comencemos y bueno mis chicas el primer menú es unas enchiladas verdes de pollo y para esto vamos a estar cociendo media pechuga sólo que yo aproveché para cocerla completa pero solamente vamos a ocupar media voy a poner a cocer cinco chiles verdes con tomates esto es para la salsita para las enchiladas también compré una lechuga chicas pero sólo voy a ocupar la mitad y la otra mitad la voy a guardar para otra receta la vamos a picar finamente y la vamos a poner a desinfectar ya que la pechuga quedó cocidita chicas la vamos a desmenuzar o a deshebrar no sé cómo le llamen ustedes pero eso es lo que vamos a hacer y también vamos a utilizar tortillas de maíz ya que los tomates y los chiles se cocieron chicas los vamos a pasar a moler yo agregué un diente de ajo un pedacito de cebolla y un cubito de caldo de pollo y también le agregué el caldo de pollo con el que cocí las pechugas para poderlos moler piqué un pedacito de cebolla en rodajas chicas para ponerlo a sofreír en la cazuela aquí ya tengo mi cazuela con un poquito de aceite y lo primero que voy a hacer chicas es que voy a agregar las tiritas de cebolla que ya previamente corté las voy a dejar que se sofrían un ratito y después voy a agregar la mezcla de los tomates y los chiles que hice en la licuadora vamos a sazonar con sal al gusto mis chicas y vamos a dejar hervir ya que haya hervido chicas voy a pasar mis tortillas por la salsa dependiendo de cuántas enchiladas vaya a ser para cada uno pero así las baño yo chicas no las paso por aceite ni nada solamente así recién calentitas de las tortillas las remojo en la salsa y ya después las vamos a rellenar con el pollo ya que las enchiladas quedaron listas chicas enrolladas entonces las vamos a bañar con un poquito más de la salsa verde hasta cubrirlas completamente ya que están bien bañaditas mis chicas entonces si le vamos a agregar lo que es la lechuga le voy a agregar un poquito de queso ranchero que yo compro suelto y crema y prácticamente ya están listas las enchiladas chicas únicamente agrego un poquito más de salsa y para mis niños que ellos no comen picante chicas con los mismos ingredientes les voy a estar preparando unos taquitos dorados de pollo unas flautitas así que pues igual chicas muy sencillo todas sabemos hacer taquitos dorados únicamente agregó el pollo en rollo y se los voy a poner a dorar ya que estén sus taquitos dorados chicas se los voy a preparar igual le agrego lechuga crema y un poquito de queso y así es como queda la comida del día de hoy mis chicas unas enchiladas verdes y para mis peques unos taquitos dorados de pollo y en este menú estuvimos gastando 43 pesos de la mitad de una pechuga la pechuga completa me costó 86 así que lo dividí a la mitad fueron 3 pesos de chiles verdes 10 pesos de tomate 15 pesitos de queso ranchero 12 pesos de un kilo de tortillas 3 pesos de una cebolla 12 pesos de una crema y 6 pesos de una mitad de lechuga acuérdense que también compré toda la lechuga me costó 12 pesos y la mitad fue de 6 y esto nos dio un total de 104 pesos en esta segunda receta chicas vamos a hacer una sopa aguada de codito y tostadas de frijolitos así que voy a utilizar un paquete de sopa de codito caldo de pollo en polvo dos jitomates y un pedacito de cebolla esto para hacer la sopa lo primero que voy a hacer chicas es que voy a lavar bien mis jitomates y los voy a agregar a la licuadora con un pedazo de cebolla también les voy a agregar una cucharadita de caldo de pollo y esto lo vamos a moler vamos a preparar nuestra sopita aguada como normalmente lo hacemos ya tengo mi jitomate molido y pues ya voy a poner a freír la sopita de codito la voy a dejar que se quede bien doradita chicas porque a mi me encanta bien doradita y ya después vamos a agregar la mezcla de jitomate dejamos hervir y sazonamos con sal voy a preparar mis frijoles refritos chicas como ustedes saben yo siempre tengo frijoles congelados pero si es que tú no tienes puedes comprar una bolsita de esos frijoles que ya vienen listos para servir y pues yo lo que hago chicas es que nada más los machaco super bien los dejo hervir y listo chicas super fácil voy a utilizar la mitad de la lechuga que me sobró de una receta anterior y pues nada chicas la voy a picar super bien y la voy a poner a desinfectar para las tostadas pues vamos a necesitar obviamente tostadas la lechuga que ya la tengo limpia chicas yo siempre tengo salsa ya se los había comentado también es un buen tip siempre tener salsa voy a estar utilizando crema también chicas jamón y un poco de queso vamos a preparar las tostadas chicas y lo primero que hago es que agrego una capa ligera de frijoles a las tostadas después les agrego un jamón también les agrego un poquito de crema encima le agregamos lechuga y hasta arriba chicas le agrego yo lo que es el queso y la salsa y pues así quedó nuestra comida del día de hoy mis chicas tostaditas de frijoles y nuestro plato de sopita aguada y pues en las imágenes solamente están viendo tres platos porque pues el Juanca está trabajando por las tardes y él come primero que nosotros así que provecho y lo que gastamos el día de hoy chicas fueron 7 pesos de un sobre de sopa 4 pesos de 2 jitomates 3 pesos de una cebolla el frijol y la crema yo ya los tenía chicas pero aquí les agrego lo que cuesta aproximadamente una bolsita de frijol y lo que cuesta aproximadamente un botecito de crema fueron 6 pesos de la mitad de una lechuga 10 pesos de jamón 15 pesos de queso y 17 pesos de las tostadas y esto nos dio un total de 86 pesos el siguiente menú son chuleta con nopales en salsa verde y frijoles para esto voy a utilizar mi bolsita de nopales compré tomates chiles verdes cilantro chuleta ahumada y voy a descongelar un botecito de frijol lo primero que vamos a hacer es lavar bien nuestros tomates y nuestros chiles y los vamos a poner a asar también puse a asar un pedacito de cebolla puse a cocer mis nopales únicamente con un poquito de sal y también piqué lo que fue la chuleta chicas pero de la chuleta que compré aparte dos para mis hijos ya que ellos no comen picante también corté en julianas un cuartito de cebolla y ya después chicas puse a escurrir mis nopales freímos la chuleta en una cazuela con un poco de aceite y también le voy a agregar la cebollita que corté en julianas ya que la chuleta quedó bien doradita entonces ya le voy a agregar los nopales que ya escurrí previamente los voy a mezclar súper bien y ahí los voy a dejar que se frían por otros cinco minutos en la licuadora voy a agregar los tomates asados junto con los chiles y la cebolla le voy a agregar un poquito de agua y el cilantro y los vamos a moler súper bien ya que dejé friendo los nopales con la chuleta por un ratito entonces sí les voy a agregar la mezcla y únicamente vamos a sazonar con sal las dos chuletas que reservé para mis hijos únicamente las piqué en pedacitos piqué también un pedacito de cebolla y esas las voy a freír únicamente chicas con un poquito de aceite y es todo voy a hacer mis frijoles refritos súper fácil chicas ya saben ya que los descongele voy a poner en una cazuelita un poquito de aceite y después agrego los frijoles y los machaco con el machacador de frijoles y pues ya chicas solamente los dejo ahí a que hiervan por un ratito y así fue como quedó nuestra comida del día de hoy chicas los frijoles fritos y chuleta en cebollada para mis hijos y para nosotros igualmente los frijoles fritos y la chuleta con nopales en salsita asada en este menú estuvimos utilizando una bolsita de 10 pesos de nopales 8 pesos de tomate 2 pesos de cilantro 2 pesos de chile verde 55 pesos de chuleta ahumada 3 pesos de 1 cebolla 12 pesos de frijol chicas como les digo yo siempre tengo frijoles congelados así que eso es lo que cuesta aproximadamente una bolsita de frijol y 12 pesos de 1 kilo de tortillas esto nos da un total de 104 pesos el siguiente menú mis chicas son nopales fritos chorizo y frijoles y si ustedes se preguntan por qué en el menú siempre salen frijoles y la verdad es que nosotros en particular esta familia nos encanta comer frijoles y si no comemos frijoles sentimos que no es comida así que lo primero que hice fue desmenuzar el chorizo corté la mitad de una cebolla y lo voy a poner a freír y la verdad es que esta receta me encanta chicas porque es súper fácil y por lo regular lo hago algún día que me toque ir a trabajar y que regreso sin ganas de pasar muchísimo tiempo en la cocina así que bueno aquí vamos a dejar que se fría el chorizo junto con la cebolla hasta que quede súper súper doradito voy a poner a cocer una bolsita de nopales con un poquito de sal es lo único que le agrego chicas para poner a cocer mis nopales y pues bueno ahí los vamos a dejar ya que los nopales están listos chicas los vamos a escurrir y voy a freír un poquito de cebolla en esta cazuelita chicas ya saben que yo le agrego cebolla casi a todo pero bueno vamos a dejarla que se sofría un ratito y después chicas vamos a agregar los nopales ya bien escurriditos y súper fácil chicas igual nada más vamos a dejar que se fríen y pues como dice la bonita costumbre mis frijoles no pueden faltar así que pues los descongelé y únicamente los freí con un poquito de aceite y los machaqué con el machacador los dejamos hervir por unos 5 minutos y listo y así es como queda nuestra comida del día de hoy mis chicas el choricito frito con cebolla los nopalitos fritos y los frijolitos los acompañen con un poquito de queso encima y pues salsa chicas ya saben que mi salsa tampoco puede faltar esa es opcional pero así nuestra comida deliciosa se los juro se los prometo que por más sencilla que la vean está deliciosa y en este menú estuvimos gastando 35 pesos de chorizo 10 pesos de nopales 12 pesos de frijoles 3 pesos de cebolla 15 pesos de queso y 12 pesos de las tortillas y esto nos da un total de 87 pesos y bueno mis chicas estos serían los 4 menús del video de hoy espero que te haya gustado alguno y te animes a prepararlo recuerda también que puedes agregar u omitir alguno de los ingredientes y también chicas las proporciones son de acuerdo a las necesidades de tu familia sin más por el momento chicas nos vemos hasta la próxima bye y